Hoy se aprobó en Consejo de Ministros el decreto correspondiente a la designación de los delegados a los consejos de salarios, tanto los delegados del Poder Ejecutivo como los delegados de las cámaras empresariales y de los sindicatos. Y en ese sentido destacar, como lo hiciera el propio Presidente de la República, la importancia que tiene que para los 24 grupos de negociación a los cuales se agregan los subgrupos, carpetas y capítulos en los casos que correspondan, se consagra con este nuevo decreto que renueva los delegados a propuesta particularmente de las organizaciones sociales. O sea, es de destacar que desde el año 2005 reimplantada, ampliada y profundizada la negociación colectiva, se viene procediendo a las consultas con las organizaciones empresariales y de trabajadores, ellos hacen las designaciones de sus delegados y el Poder Ejecutivo los ratifica por un decreto del Consejo de Ministros. En este caso, este decreto fue aprobado en el día de hoy. Para estos 24 grupos a los cuales luego se agregarán, como decíamos, los subgrupos, etcétera, se han designado casi 200 delegados sociales, una mitad por cada parte del sector empresarial y del sector trabajador. Como ustedes saben, corresponden 3 delegados del Poder Ejecutivo que también están designados en este decreto, 2 por los empleadores y 2 por los trabajadores y sus respectivos suplentes, tanto de los delegados del Poder Ejecutivo como los delegados empresariales y sindicales. Nosotros consideramos que esto está confirmando una vez más la posición de este gobierno, la importancia que le damos a la negociación colectiva en Uruguay. El hecho de que los sectores sociales estén reafirmando y confirmando su participación a partir de lo que significa la designación de sus delegados para esta nueva etapa, teniendo en cuenta que 2018, como ya lo hemos anticipado, será el año de mayor negociación colectiva en la historia del Uruguay. Tenemos previstos 173 grupos y subgrupos para junio. y luego para el mes de diciembre, con vigencia el 1 de enero del 2019, se completarán 211 en total.